En pijama y cuéntanos todo lo que haces con pijama. Lo que se puede contar, por favor, Natividad. Lo que haces con pijama, no sin pijama. Con pijama, no sin pijama. Bueno, hay gente que lo hace con pijama también. En fin. ¿Cuántas de mucho frío en invierno? Es un huequito, nomás saca la pijama. Oye, cuando uno está ya en la pijama con traguito y ya se soltó y empiezan algunas felices y otras le dan la depre también, ¿no es cierto? Yo te estimo, la llorona, se acuerda del novio, del ex, del... Dios mío, hay que agarrar a esas cosas. Se acuerda. Las que hacen cosas de borracha después se arrepienten. Sí, claro. Ah, que los llaman y eso, me vuelvo loca. Y ahí están las amigas que tienen que decir, no se te ocurra llamar. Nunca, yo soy la jalecita. Y borracha jamás, porque borracha suele meter la pata y decir todo lo que no debe. No, 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 y dices cosas que después ya pasas al costado del ex y ya no lo quieres ni mirar. Claro, no, ni mirar. La necesidad de reconstruir una relación se va al diablo. No, no, olvídate, qué vergüenza. Amigas, por favor, sean solidarias. La otra, la otra, por Dios, la otra. Pero... Nunca, nunca. Ahí está. Cuando uno le da la borrachera, la de... Se da por cantar. Agarra, cantamos. No te pido perdón, aunque a veces te llore y te jure mil veces que nunca más. No te pido, te calles para que me la guardes. Seamos sinceros y Dios dirá. Yo no te pido fe. Es imposible mirar al pasado y dejar de pasar. No te pido que olvides empezar de cero. No sé bien que esta noche yo hice mal. Fue una noche de copas, una noche loca. ¡Salud! Ese otro beso subí de tu boca. Maché tu imagen, me acordí yo sola. Y esa es la historia. Mentira, mentira, corta vena total. Ya, después no te puedes excusar, ya. Si la fregaste, la fregaste, ya está. Pero también... Con la cabeza en alto. Claro. ¿Sabes que me acuerdo de una cosa que le pasó a La Pocha en una pijama? Una pijama de una. O sea, con una amiga. Yo me diría que era su vecina al frente. Esa yo no estudié, ella me la contó. Ya, ya. Fue bien gracioso porque se quedaron en casa de La Pocha cuidando a los hermanos menores de La Pocha, ya. Y en eso les provocó, pero ya eran pues adolescentes, poco mayores, ¿no? Les provocó hacer la trajetura de tomar trago y no había trago en la casa. Entonces se cruzaron en pijama en la casa de la vecinita, se robaron boca de la mamá de la vecina, ya regresaron. ¿Cuántos años tenían? Inse, allá. Regresaron a la casa, además estaban a cargo de los hermanitos menores de La Pocha, pues. ¿A quién se lo corre? 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 Llegan y el cuarto de La Pocha. Se había quedado cerrado cuando ya no lo podían abrir. Y habían quedado muchos, habían quedado todo lo prohibido. Toda la evidencia de lo prohibido. Bondones, todo, todo. No, 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 no. No pueden ser. 15 años, por el amor de Dios. Pero era una desgracia el cuarto, ¿no? Y lo peor es que les dio una ganada horrible de hacer pila, ¿ya? ¿Qué pueden hacer? ¿Qué pueden hacer? No sé cuánto. Y se pusieron a la cocina y agarraron. Los hermanos menores tomaban biberones. Ay, no, no, es mío. Esa bolsa adentro, no, no, el biberón no. Esas bolsas descartables. ¿No te piensas en biberones? Sí, sí, claro. Que el biberón es como un tubo y lo pones en una bolsa descartable. Y después la botamos. Hacías leche y después la botamos. Pero hombre, ¿por qué no manda al jardín? ¿No fue un jardín, algo? Con vodka, con vodka, lo divertido para la pocha era hacer las estupideces. Claro, pues. Está todo borrado, pero escucha, cualquiera hubiera podido mear en cualquier sitio. La pocha tiene que mear en esa bolsa. Porque qué cochino me pierde esa pocha. La llamaba, la llamaba. Escúchame, en las pijamas todo lo prohibido, ¿vale? Claro. Por eso te lograron abrir la puerta y limpiaron todo, todo, todo. Y se metieron en la cama así como santas y justo entraron los papás. Pero suerte también de la pocha, ¿eh? Sí, la pocha nació con una suerte y no sé cómo está. Si no, no estaría viva la pocha. Sigue, sigue, sigue. Ya, bueno, ¿y qué más pasa? Ya, bueno, también están esos... A esa edad, sobre todo, ese amor que no te corresponde, que no te mira, te meas por él. Además, cómo nos encantan esos amores. Cuchibola, no, 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 no. Cuchibola, no, 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 no. Cuchibola, no, no. Cuchibola, no, 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 no. Cuchibola, no, 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 no. Es que amar es sufrir. Pero a esa edad, pues sí, sufre mucho. Claro, a esa edad te compras todo la madera, la galletina de sol. Que gustaban imposible también. ¿Qué cantas, Rebeca, qué cantas? Échale. Por favor. Suelta la maestra. Tócate, tócate, tócate. No, 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 no. Jury, Jury, Jury. Ay, Jury. Dale fomente. Escuchame, nosotros cantamos esto de karaoke a julio. Seria, se pone seria. Ya me cansé. Ni la, 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 ni la. Que no me acaricies ni con la mirada. Ay, pero por qué cantas que se... Se deprime, se deprime. De ser en tu cama una tercera almohada. No, pues, no. De ver que el futuro se va haciendo flaco. Para saber que la vida no es más que un rato. Llora, llora, llora. Ahí, ahí, ahí. Sentirme mujer porque lavo los platos. ¡Basta! ¡No lo hagas, no lo hagas! ¡Maldito! Ya me cansé. Ay, salud. Decir que te amo y ver que estás dormido. ¿Con qué les pasa? ¿Con qué tipo de hombre que estás? De hacerte una cena especial y ver que te has ido. Mira cómo canta. De ser un ama de casa y nada más. Con la diferencia del siempre y el jamás. No estoy de acuerdo. Y hasta sentirme feliz cuando te vas. Detrás de mi ventana veo pasar la mañana en la estrella de la noche. Me destapo, él esconde para que este te promoque tu fallida ansiedad. Detrás de mi ventana veo pasar el destino disfrazado de asesino, burlándose a cargajadas de ese ingrato concubino. Pero por eso que agarraron las tetas. Pero por eso que agarraron las tetas. No, 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 no. No, no, no. Dentro de mi ventana se me va la vida contigo, pero sola. ¿Qué cosa es eso? ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Escúchame! Jamás le hemos cantado en karaoke, jamás. Lo lunes tú cuando limpias tu casa con esa canción. Con esa canción la hace. Claro, por eso se demora tanto. Esa canción la cantó con Yuri. ¡Ah! ¿Qué cosa? ¿Cuándo? ¿En la paquita? No, ¿qué paquita? ¿Cuándo vino Yuri? ¿Ya me viste? Claro, por mi santo. Todavía me la cantó en pleno programa La Sonsu cuando yo me creí una periodista seria. ¡Ah! ¿En serio? ¡Qué chévere! Escúchame, mira dónde has acabado ahora. La historia bonita. Así acaban todas las periodistas. ¡Qué bonita! Es el mi vestido final. ¡Ay, qué bonito! Pero qué bonito es poder cantar estas cosas de ser catarsis. También es rico. La verdad es que muchas mujeres van al karaoke realmente para desahogarse, ¿no? Sí, mujeres, hombres, todos. Yo he visto cada uno retirarse unos gallazos. Más mujeres. Tabita, va a ser importante. Pero lo divertido del karaoke es ir y no saber cantar. Yo no iría al karaoke con ustedes ni... ¿Por qué? Porque yo me muero. Yo canto horrible. Eso es un mi plato. No, pues, horrible. Tú vas a porra al karaoke. No, saludos a los que me han visto ahí en una juerga asquerosa horrible. Es una cosa de lo... Pero es que esa es la idea. Pero lo chévere es cantar. No importa si tú sales. Pero nunca llorando. Disculpe ya. Pero nunca llorando. Nunca sufriendo. Pero matarte de risa. Claro. Borracha hasta que... Pero depende de las canciones, ¿no? Hay canciones que son más divertidas. Hay canciones que son así como corta venas. Las que son chéverees son las despechadas. Las despechadas. O sea, siempre hay uno que está deprimido. Entonces ya todo el mundo va a pobrecito, pobrecito. Entonces ya le cantas a él, pues, ¿no? Es muy divertido. Ya, pues, ya iría contigo, contigo. Lo que pasa es que otra cosa es que... Perdón, Cantita. Solo para cerrar la idea, ¿no? Antes que se me vaya, bueno. Antes que se me vaya. Estamos escuchando. Estamos escuchando. Dale. Allá. ¿Qué es importante sentir la canción? Y esa canción es identificadísima conmigo. ¡Qué cosa! Pero ¿cómo vas a ser identificada con esa canción? En algún momento de mi vida. No, no ahora. En algún momento. No llores, ¿ah? No llores, ¿ah? Está prohibido esta hora. Ya, ¿y para vengarnos, cuáles? No me sale. ¡Canta, abenito! ¡Vamos! Ese hombre que tú ves ahí No está en la cara oqueando Que parece tan galante ¡Canta, pues, oye! Tan atento y arrogante Solo sabe hacer su fin ¡Qué dice, gatita! Es un gran necio, un estúpido engreído, egoísta y caprichoso, un payaso valioso, inconsciente y presumido, falso, enano, rencoroso, que no tiene el corazón. Un enano, desgraciado, un motivo, como el viento impetuoso, con las veces cariñoso, inseguro de sí mismo, soportable como amigo, insufrible como amor. Gracias a Sopranos, Karaoke Sopranos que nos ha venido a traer el karaoke. Escúchame. Y así lo pueden hacer ustedes, cualquier pijamada los llaman. Y si alguno de estos hombres se siente aludido con esta canción, ni se acerque por aquí. No, que se joda más bien. Ni se acerque. Bueno, Berito, ¿qué canción te vas a echar? A ver, pues no sé. Échate una rola. Échate una rola. ¿Tienes alguna canción que te guste cantar en el karaoke o vas ahí sin esa mancha? Vas a hacer la collera, pues no, el que está ahí, el coro de lo que canta en el coro. Después de lo que está de moda, pues no, no de las viejas. Ah, esa es de tu época, Carlita. Mi, 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 mi. Ah, Carolina Ortiz. La mierda que yo te agarro el coro, cariño. No me revé, acompáñalo. Ahí va. Cada cantino que piso me lleva hacia él. Ninguno de mis cinco sentidos no me olvida después. Se ha equivocado en la lengua. ¿Cómo sigue cantando, carajo? Entre las cosas que hago y las que digo, va siempre conmigo. Es mi sombra a pie. ¿Quién me lo iba a decir? Que también a mí me robaría el corazón. El coro. Ya, con fe. Mío, ese hombre es mío. ¿Dónde para el selfie? A medias pelo mío, 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 mío. ¿Pasó? Para siempre mío. Ya. Yo te trago, yo te trago. A medias pelo mío, mío, mío. Póngase, póngase. Póngase, póngase. Póngase, póngase. Póngase, póngase, póngase. No puede faltar, es verdad. No puede faltar, no puede faltar. Era video, era video. Listo. Es que en los caras, en los llamados puede faltar. La Verito cantó, La Verito cantó. La Verito cantó. Gracias, Rosita, hay un sitio acá también por si no te dejan entrar mañana en el noticiero. Tú, tranquila. A los lunes, a los lunes. Por si acaso, si Clarita te vota, acá tiene su sitio. Está de México, Gref. Ay, saludos a México, verás. ¿A qué canción le gustaría cantar? Algo más pila. Algo más pila. Algo más pila. Algo para Pocha. Algo para Pocha. Tú no has pensado que ninguna canción tuya la cuesta. Sí, ninguna. Yo de mi lista. Viva tu canción. Viva tu canción de pie, lo que quieras, Catita. Es tu momento. Es el momento de Pocha. Juntos. ¿Qué es eso? ¿Qué es juntos? Juntos. ¿Qué? ¿Cuál es esta? Las Juntos. Esta también era típica. Una que van todos juntos. El programa social. El programa social. Qué aburrida tuya, Verónica Linaria. ¡Esto! ¡Várate, Verita! 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 Aunque te suene, y lo de siempre. Anda rezando, en el tráfico. Señor ya se ha! ¡Várate, Verita! ¡Várate, Verita! ¡Várate, Verita! Y juntos, amor parados, amor en buena compañía. El mundo entre dos, diciendo los problemas adiós. Nos vamos al corte, regresamos con más. Ánimo y ánimo. ¡Suscríbete al canal!